No presentas Hola Estamos abriendo sobres Mi primera vez abriendo sobres Vamos a abrir sobres Me va a tocar Iniesta Y lo sabeis Va, empiezo ya Primero abrir a Macaco Suscribiros a Macaco Sobre todo ya Ya la puta, espérate A ver estos, ¿no? Si, pero los Jumbo Premium ¡Nos giramos! ¡Nos giramos! ¡Nos giréis! ¡Nos giréis! ¡Nos giramos! ¡Y me toca! ¡Me toca Iniesta! No es mi... ¡La puta! ¿Solo me dan eso o me dan más? Que polla ese es, Nati ¿Ves, tío? La puta La puta, ahora sí Ese se parece Iniesta A ver, ¿qué hago? Mira, mira, ese se parece Iniesta Envío a todo el club y luego yo ya... Vale, va Hago Iniesta ¿Qué haces? Es que lo he visto yo Bueno, te lo voy a ti No, no, es que ya cuenta como abierto ¡No lo es! ¡Mira! ¡No! Eso es bueno, ¿no? ¡Oh! ¡Iniesta! ¡No! ¡Qué! ¡Ah! ¡Castillejo! Tiene un buen ritmo Podemos jugar con él por la banda Pero creo que tengo a... No sé... ¿Quién? A Teillo A Teillo A Cristianito Teillo Así que... Corre más que tiene 90 Así que bueno... Pues... No... No nos va a hacer falta Iniesta en los siguientes ¡Julio César! O sea, ¿por qué es eso? A este lo voy a hacer A ver, tía va por la derecha A Mierdas, tío Tómate Ahora Marevalo se dispone a abrir los sobres también Va a tocar Iniesta Te doy así Le doy así Vamos en bastante, en verdad En bastante ¿Para que me toques también? Para que me toques también Que no, ahora te toca, eh Ahora... Es brillante Es brillante Es portugués Es... ¡CRISTIANO! Es Cristi... Él pero tiene 91 de ritmo Así que podremos venderlo fácilmente Porque... Yo no voy a usarlo ¿Qué te pasa, Cristian? Señorita Abriré otro Y luego Cristian procederá a abrir el resto Es que, si no me toco en español es para que los quieras ¡Del Cádiz! ¿Dónde es el Cádiz? ¿Por qué quiero el Cádiz? No, pero tienes contratos y curación Que eso viene bien Siempre Siempre viene bien, chicos No olvidéis Conseguir contratos Y voy con mi segundo... A sobre Me va a tocar Pero... Si sabéis si va a tocar alguno desde aquí Es que yo creo que sí ¡PONE NIEBLA! No es ni brillante Así que la hemos liado Es escudero Es cojo Ya, ese lo puedo usar La tela izquierda Buen físico Mal tío Y... ¡Y NI ESTA! Ni esta no puede tocar ya Lo voy a usar porque mi entrenador es de otro sitio Mira... Desbloquear foot ¿Qué es eso? Moneda Dale... Cangea Y te das mil monedas Cangeamos artículo, conseguimos mil monedas y podemos fichar a INIESTA Vamos a comer Te toca Espera... Uy, va, que le he cagado ¿Qué se hace? Enviar los autículos al club ¿Qué se hace? ¡Yeee! ¡Chavales! ¡Me cuento el Instagram de Petos! Se dispone el Christian Se dispone el Christian Sin canal de YouTube Sin followers Hay que seguir la cuenta de Instagram de Petos Seguid la cuenta de Instagram de Petos Seguid la cuenta de Instagram de Petos Y el LK Ahora se dispondrá El último sobre oro Jumbo Premium Y luego veremos que hacemos con el resto Vale Creo que en todos hay... Increíble, increíble Es brillante Es de España Ah no, es de Chile Es... ¿Cómo se llama este? No, no, no ¡Es muro! ¡MURA! 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 Esco... ¿Por qué me quedan tan malos? Al batimos las manos Nos da para uno más a cada uno Vale, vale Vamos a abrir... Sí Vamos a abrir más cosas todavía Que estamos todos los... Vaya mierda, 20 euros que he venido Dale, dale Cristian volverá a abrir otro sobre A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Macaco se queja Macaco Cuidado Cuidado, ha brillado mucho, eh Es brillante Es de España Es... Es cross Es cross Vale, no es cross Este... Bueno, podría ser bueno, perdón No es de mi liga No saben si se vendrá bien ¿Cuándo se vende? ¿Tú sabes si vende eso? Pues bien ¿Qué pasa? No sé cómo se mira Selecciona Selecciona Ahora dale a Poner en Mercado Transcribible ¿Tú eres para el Ed? No No, tú dale Compara Compara Compara... Compara... A ver tranquilo Puta, mil A ver, a ver ¿Quién cojones lo vende por mil, tío? Es un normal, eh Vale, es una miñata No, si se vende por dos mil, está bien, está bien ¡Eh, eh! Nos va, tío Ahora abriré yo Enviar artigos al club recomendado Ahora abriré yo y luego Macaco y luego ya A tomar por culo de la vida Claro, pero que... Está bien, tío ¿Tú crees que está bien? Yo lo leo ¿Tú crees? Si Ojo, ojo Ahí hay mucho brillo Oh, cuidado Es brillante Es de España Nunca es de España, tío ¿Qué le pasa? Es Van Der Weyder ¡Salud! ¡Salud! Y no corre, tío Otra puta mierda Otra puta mierda Otra puta mierda Lo que mueran los paneles de los títulos ¿Va a tocar algo? ¡Omito! No puede ser la... ¡Omito! Ah, creí que se había puesto el negro por algo ¡Cuidado! Puta, eso por omitir ¿Por qué te ha tocado mejor el chip? Que guapo Todo para el club Abre otro Abre otro Otra Si, queda un mil Que a este no lo pide Allá va, más caracos de nuevo Más caracos Más caracos ¡Uh! ¡Inito! ¡Ah! ¿Qué cojones es ese? Es coja Petroleón, tío Pudiendo sin Inies Deja Yo... Voy a abrir Vale ¡Oh! Y Noolito Y Noolito tampoco me dice Que no es ni... Ni... Ni brillante Noolito Anti-Manolito Manolito A ver Abrimos el... Yo me reservía 300 para un putra Vale Vale, joder Va, no hablemos ¡Oh! ¡Sí! 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 ¿Y por qué me llaman ahora, tío? Me voy, chicos Cristian orirá Otro sobre Su sajeta Su sajeta ¡Qué hermoso! Sí, sí El bicho Es una... Una señal No viene Vale, vale Vale, para la unión Se lo ponen por vuelta Ahí Una señal Una señal Vale, vale, vale Una señal Es una señal Es una señal ¡Es una señal! No, me estoy cagado Me estoy cagado, hombre Es que... Salía la foto de Cristiano Que ha dicho Es una señal Y lo primero que ha enseñado Es una señal Es una señal Dale a like para más Abriendo sobres de mierda A ver, lo has dicho Eh, pues abrimos uno más Abrimos uno entre todos Si nos tiramos todos Va Pero el de... Este va a ser... Dices que va dentro de 300 300 es por atrás, ¿no? O sea, que no es uno de ti ¿No? Vale, sí Giraos, chicos A mí no ha dado una mierda, eh No, mire No, no, entonces no No, no No, no En 3 2 1 Eh Puta mierda A Raúl A ti Raúl Raúl selección Los 50 de ritmo 55 de tiro 56 de paso Pedazo abriendo sobres Espero que os haya gustado ¿Qué? ¿Me llaman? ¿Qué dicen? ¿Cuánto? 50.000 likes, dicen 50.000 likes 50.000 likes Bueno Venga Vamos a intentar llegar entre 10 y 50.000 likes Si llegamos a 50.000 likes Vale Eh, me meto 100 euros más Y... Bueno, pues aquí se acaba el vídeo, ¿no? Adiós, chavales También haré un vídeo haciendo un food drive Porque me he reservado 300 maneras Adiós Ok, compañeros que he visto Vamos a abrir aquí Unas oferturas Aparte de lo que ya abrimos la última vez Eh... Pues... Lo de las escuadras, ¿sabes? Espera, solo dos Y ya De acuerdo, para seis sobres Yo creo que eran tres sobres, la verdad O sea, se llega una de las dos que dirías Pero bueno, que nos va a tocar un poquito Guau, ¿no? Primero el sobredoro O el sobredoro único Ah, que es igual Si, está igual Si, está igual Empezamos por este De Antoine Griezmann Que me da las mejores sensaciones Está con el micro arriba y no hay entrada ¡Ojo! Por favor No habría ni idea Pinta mal Vaya truño Y encima Me petan aquí los cascos Con aplausos Ahí como si pudiese El dios del mundo Y es un truñaco Que flipas Me cago en todo A ver Voy a ver si esto lo responde Y si no Y el resto al club todo Perfecto Vamos a abrir el siguiente Por favor Aquí... Algo de guapo no estaría nada mal, ¿eh? Por favor Otro Otro no habría antes Esto es increíble Esto es increíble No puede ser Por cierto También quería enseñaros Quería enseñaros mi equipo Que la verdad es que lo tengo bastante bien Ahora mismo tengo 7000 monedas Repetido ¿Y qué? A ver Pues... Muy bien Ahora iré a Belén Ahora os voy a enseñar mi equipo ¡Ugh! Porque no es nada comparado con la última vez Ahí está Con Semediti Tres Tegniti Y Umtiti Y Gameiro aquí Tenemos un buen equipo, en verdad, ¿eh? Arda Turan De lo feo Bueno Pues aquí se acaba el vídeo Espero que si os haya gustado sus vídeos, denle like Y hasta la próxima Ojo Ojo Cuidado Cuidado que yo te lo estoy diciendo de broma Pero creo que es verdad, ¿eh? O sea Porque antes En el segundo minuto ya me habían quitado por 15.000 Como... 10... 10 segundos ya, madre mía Como me lo lleve yo... Me... No, tío ¿Qué? Es que me va a hacer lo de último segundo 3... 2... 1... ¡Ohhh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ha co... Y ni esto por 15.000, tío! ¿Por qué hoy hay 30.000? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto para el vídeo que lo han grabado Encima lo he grabado ¡Madre mía! Esto va para mí No puede ser No puede... Eso... ¿Pone eso? ¡No! ¿Qué es eso? No... No puede ser ¿Qué me estás contando? ¡No!